Hola amigos de Ambiental FM, les saluda Iván Díaz, representante de ventas de Reaza Vehículos BW. En esta tarde les quiero invitar para que nos visiten aquí en la ExpoMovil 2014, para que vengan a ver todos nuestros modelos. Tenemos desde el famoso Amarok, tenemos Tiguan, tenemos Jetta, tenemos Crocsfox y la nueva Beetle, que es la que ustedes pueden apreciar a mis espaldas. Tenemos precios sensacionales, descuentos súper increíbles, pruebas de manejo. Así mismo les estamos indicando que estamos aquí desde el jueves pasado y estaremos hasta mañana domingo en la Gran ExpoMovil 2014. Para todos los que nos visiten y nos den su nombre, están participando en un sorteo de un reloj comparativo al Mundial de Fútbol 2014. Les esperamos.